En esta edición, se están enfrentando a los San Antonio Spurs y con el Steve Warrior, efectivamente, que son dos equipos que le dicen, creen que va a salir el campeón. De hecho, no hacemos malas con 14 segundos en 25 minutos de vuelo también. Este es el mismo equipo, así como...